A sus más de 60 años de edad, Guillermo García Cantú ha confesado que alguna vez pensó en el matrimonio y tener hijos, pero sigue soltero y sin ningún compromiso, aunque eso sí, por sus manos han pasado bellas y famosas mujeres, como Yuri de esa relación no quiere hablar. El actor prefiere olvidarse por respeto a los maridos actuales que ellas tienen, sus exparejas, y es que precisamente mientras que ellas hicieron sus vidas, el actor prefirió olvidarse del matrimonio y de las responsabilidades que eso conlleva. Se enorgullece de ser soltero, de hacer lo que quiere con su vida, sin rendir cuentas a nadie. Afirma es estar casado es con su carrera, de la que espera nunca divorciarse. Otros cuestionan sus gustos amorosos. Lo único cierto y conocido de su hermética vida es que es dueño de un indiscutible talento, carisma, que lo ha hecho permanecer vigente en la televisión latinoamericana durante más de 30 años, gracias a la impecable carrera y trabajo que con maestría y entrega ha dedicado. La mayoría de sus papeles siempre han sido antagónicos en gran parte de los melodramas en los que ha participado. Elistrion se ha consagrado como uno de los villanos de telenovelas más emblemáticos en Latinoamérica y uno de los rostros más conocidos en la historia de la pantalla chica. Sin embargo, antes de convertirse en una de las luminarias masculinas más destacadas y reconocidas del popular género televisivo, donde se ha ganado el aplauso de la crítica y el cariño absoluto del público latinoamericano, García Cantú, fue un joven como muchos, con el sueño de ser actor y emocionar a un público con su trabajo interpretativo, anhelos que comenzaron a cumplirse solo a los 25 años de edad, cuando se ganó su primer papel en un melodrama. La novela se llamaría De Pura Sangre. En 1985, donde hizo el papel de Anselmo Bustamante. Así que si quieres saber más de cómo vive Guillermo García Cantú, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Guillermo García Cantú Guillermo García Cantú Nacería un 24 de agosto de 1960 en Monterrey, Nuevo León. Daría a sus pininos como histrión cuando fue seleccionado para encarnar. En Pura Sangre, Anselmo Bustamante Una exitosa telenovela Protagonizada magistralmente por Christian Bach y Humberto Zurita En Pura Sangre, dentro del melodrama transmitido por el Canal de las Estrellas, el entonces joven con unas ganas inmensas de triunfar, ejerciendo su pasión se encarga de darle vida Anselmo Bustamante, el hermano del papel que interpretaba Arsenio Campos. En los fotogramas disponibles de esa ficción escrita por María Saratini, el artista luce como siempre en la flor de su juventud. Muy bien, y se expresa con la misma profunda voz gruesa que lo ha caracterizado. Si bien el personaje no era parte del reparto principal, durante los episodios en los que apareció, demostró tener grandes habilidades actorales con las que no solo maravilló a los telespectadores, sino también al productor, que le otorgó la oportunidad de desplegar sus salas artísticas por primera vez en la pequeña pantalla. Poco a poco iría demostrando su gran talento. El ascenso de un villano de telenovelas. Inmediatamente después de realizar su debut en Pura Sangre, se le otorga el papel estelar en el siguiente melodrama, titulado El Engaño de 1986. Un melodrama donde comparte créditos con Erika Buenfield y Franco Moro. Después de esta interpretación, él también actor de cine y teatro interpreta a un villano en su siguiente proyecto, Cómo duele callar del 87. Y desde entonces ha estado imparable conquistando a generaciones de televidentes en la piel de memorables roles antagónicos en algunas de las novelas más exitosas de todos los tiempos en Latinoamérica. Cuando llega el amor del 89. Lo vimos también en Marimar del 94. En la intrusa del año 2001. En la madrastra del año 2005. Código Postal del año 2006. Fuego en la sangre del año 2008. Camaleones del año 2009. La malquerida del año 2014. Las Amazonas del año 2016. Y Por Amar Sin Ley del año 2018. Son apenas un puñado de los más de 30 melodramas en los que ha dado cátedra actoral desde su estreno como intérprete. También ha actuado en series de televisión como La Hora Marcada del 89. Y Mujer Casos de la Vida Real del 90. Actuado también en Médicos Líneas de Vida. Como Alfonso Vega. Y en 2021 ha actuado en Te Acuerdas de Mí. Como Olmo Cáceres. En cuanto a su vida personal. Y muchos de ustedes estoy seguro que comparten. Que lo conocieron por primera vez. En la telenovela Volver a Empezar. Donde interpretó a uno de los galanes. Que se disputaba el amor por la cantante Renata. O sea Yuri. Al principio lo presentaban como un mujeriego empedernido. Pero que al final fue cambiando. Gracias a su amor por Renata. Y es precisamente con Yuri. Que en la vida real tuvo una relación amorosa. Eso sí. Ambos actores hasta el día de hoy. Esos detalles de esa relación. Lo guardan celosamente. Él asegura que no se arrepiente. Haber terminado esa relación amorosa con Yuri. Él dice que se siente feliz siendo soltero. Hace lo que quiere con su vida. Sin rendir cuentas a nadie. Después de su relación con Yuri. No se le conoció pareja ni novia ni mujer alguna. Nunca ha tenido hijos. Y sobre sus preferencias amorosas. Es cuestionado comúnmente. Pero nunca nadie ha dado fe de ello. Sinceramente es un tipo que es todo un galán. Y que hoy por hoy. Guillermo García Cantú. Tiene más de 60 años. Que es lo seguro. Y más de 3 décadas de exitosa trayectoria. A sus espaldas. Continúa pisando con fuerza. En el mundo del espectáculo. Donde aún sigue cosechando éxitos. Y conquistando audiencias. Con su impecable labor interpretativa. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.